... Un año más, es nuestra 24ª edición de Mercado Medieval y de Vencimiento de Dragón... ...y este año es un año especial, porque tenemos la representación de la Concordia... ...en la que participan los alcañizanos y tenemos muchas ganas, este año hay muchas ganas. Pues colaborar desde el primer año que se hizo y vender no vendemos nada... ...porque nosotras las cosas que se hacen son o de casa o regalos que se hacen... ...pero así colaboramos y nos gusta mucho colaborar con el Ayuntamiento. Es una exposición de los trabajos que se realizan en la asociación... ...para que la gente vea todos los trajes que se hacen, actividades de media... ...y de manualidades y es una puerta abierta para que la gente nos conozca. En el Mercado Medieval solemos traer manualidades que hacemos nosotras en grupo... ...hay algunas otras manualidades que personas que quieren colaborar con nosotras... ...pero no pueden venir a la asociación, pues nos donan algún trabajo. Desde la Residencia de Ancianos del Hogar Santo Ángel, pues tenemos unos talleres... ...que es para que las ancianas estén más activas y entonces con todo material reciclado... ...y según lo que puedan hacer cada anciana, pues van haciendo... ...a ver, con cremalleras hemos hecho manualidades, esto es papel reciclado... ...estos son botes, botes de leche y espesante, latas también, telas que nos dan... ...todo es material reciclado y a ellos también, ellas ya no están paradas... ...se sienten útiles y según lo que puedan hacer una... ...mira, aquí están todas las fotos de cómo lo han hecho, no hemos engañado a nadie. Pues tenemos unas voluntarias que van haciendo trabajo durante todo el año en la asociación... ...y luego también los mismos usuarios también se van ayudando a hacer cositas... ...y luego pues las vendemos aquí pues para recaudar dinero para la asociación, claro. Mira, nosotros somos una asociación para enfermos mentales y estamos aquí un poco... ...en representación para que nos conozcan, que vean un poco lo que hacemos... ...que los chicos hacen durante todo el año detalles, hacemos para bodas, comuniones... ...lautitos, cumpleaños, vale, pues un poco darnos a conocer y que estamos también... ...un poco para ayudar a quien un poco necesite todo este colectivo, vale, y eso, a pasar el día. Para mí es un gran placer estar en la Alcañiz, de recibir otras oportunidades... ...la representación, como he comentado en otros momentos, ha sido la mejor, la escena de todas... ...y hemos ensayado más de 30 días, no un mes, días, porque empezamos hace tiempo... ...al 100% todos, al 100% o al 110%. ...ha sonado bien el sonido, la gente nos ha aplaudido, los tambores han tocado de maravilla... ...el día se promete espléndido y la primera experiencia de esta mañana es... ...francamente muy positiva y muy gratificante para mí. Como te digo, los 82 personajes que aparecen en la obra, muchos de ellos... ...conclusamente históricos, son todos gente de Alcañiz o residentes, menos un servidor de ustedes... ...pero me permito también ser por estos días alcañizado. Y nada más te lo tengo que contar, que estoy muy contento, que el día es espléndido... ...y que por favor, esta noche a las 9, que no se pierdan el espectáculo que hemos montado. Esto de para mañana es un aperitivo, por lo de esta noche va a ser espectacular. ¡Suscríbete al canal!